Hola a todos y bienvenidos al primer día de esta fase eliminatoria. Como todo inicio de una competencia, hay mucha ilusión y expectativa en el ambiente. Están los candidatos de siempre, los que por historia y reputación están casi obligados a ser protagonistas. Y están los que parten de más atrás en los papeles, pero que tienen las ganas y la ambición de ir ganándose un lugar en la historia grande de este deporte. Señoras, señores, ya comienza la fiesta del fútbol y están todos invitados. ¡Me encanta el panorama! Un impresionante estadio de los mejores en la región. A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Colombia contra Francia. Uribe pone el cuerpo y no lo deja avanzar. Durán decide abrirla por la derecha. La filtra la carrera. Reciben zona peligrosa. Diego, Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Bueno, Maignan siempre ofrece garantías bajo los tres palos. Fue una de las grandes figuras en aquel título de la liga francesa que ganó con su club. En esa campaña tuvo 21 vallas invictas. O sea, más de la... ¡Díaz! Sin problema la atajada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Trata de alejar el peligro con el despeje. Intenta desde ahí. ¡Uy, uy, 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 uy! Y por poquito meten la pelota. Ambicioso, ¿no? Eso sí. Si la meten... ¡Gran oportunidad! En un cucú. 15 minutos de la primera parte. La juega profunda. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Dispara el arco. ¿Será esta vez? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Francia! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando, solo fue cuestión de empujarla. Volvemos con el marcador, 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. ¡Chau, guameni! ¡Cama venga! Colombia necesita recuperarse del traspié del comienzo. Tener... ¡Cabecea lo tiene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Les duró poco la alegría. Todo está como al principio. Una reacción estupenda del equipo. El golpe del gol recibido duró apenas un instante. Supieron reordenarse y llegaron merecidamente al empate. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo mane... ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Remontada histórica! ¡Impresionante! Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. ¡Gol! ¡Golazo de Turán! Una definición para poner en un cuadro. ¡Estupendo! En un abrir y cerrar de ojos, el encuentro está empatado nuevamente. Antes de analizar la jugada hay que destacar la mentalidad que tiene este equipo. El afán con el que salieron a buscar la paridad después del golpe recibido. Vamos a ver si mantienen esta intensidad. Fue una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores. Y cuando se encuentran son peligrosísimos. ¡Y volvieron a empatar! Es algo que les suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. Se lanzan con todo en la contra. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Esta es clara, puede pegarle. Se va por encima del travesario. Fue un buen intento. Quizás merecía más. No, muy flojo el pase. En Cucú. Hernández. La juega hacia adelante. Diaby. Centro de Diaby. Díaz. Uribe. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Camavinga. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Diaby. ¡Gol! 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 La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Se agregarán tres minutos al tiempo reglamentario. Y con ese gol, pasan a ganar el partido. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. Gana la pelota con oficio. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡No más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ha concluido. Se ha terminado esta primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Hay varias palabras que describen estos 45 minutos. Frenéticos, intensos, cambiantes, emocionantes. Cuando se da un partido así, hay que dejar todo análisis de lado y simplemente gozar. Si se habían ido durante el descanso, acómodense. Porque esto ya se ránudo. Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate. Pero atención, porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra, lo puede liquidar. Si consiguen el empate rápido, el partido se va a poner buenísimo. ¡Le entró el arco! La revienta sin complicarse. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. ¡Ay, ay, ay! No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero va a poner a prueba el arquero. Eso sí que fue un tiro tremendo. ¡Potente! ¡Violento! ¡Lukubi! ¡Muñoz! ¡Díaz! Este es Díaz. Uribe. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! Intenta un pase al vacío. Pase cruzado. ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Estupenda respuesta del arquero! Borré. Hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Falta infracción. ¡Hay tiro libre! Corre el reloj y sigue abajo en el marcador. Lerma. Cuidado que puede terminar el gol. ¡Saca! La pelota acaba de pegar el palo. Se anticipa y la aleja del área. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio. Y con mucho oficio. Va llegando el centro. Tienen que seguir atacando de esa forma. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Ahora se va a poner más interesante. Fue de 71.898. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Lucumí. Diabí. Baja hasta allí. Muy bien. Dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho. Impecable. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡Ahí está el remate! Extraordinario arquero. Una intervención imperial. Y de paso, un reto a la defensa por permitir ese disparo. Cambio en Colombia. Número 10. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Despeja el peligro. Al menos por ahora. No le puede quitar el balón y le comete falta. No. Muy flojo el pase. Quintero. Couté. Le saca la pelota y corta la jugada. Interrumpe el ataque. Interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Distribuye por el costado derecho. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Juega en el balón. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Cama venga. Vio el desmarque. Atención. Ahí la cara del compañero lo dice todo. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. La aguantará. El arquero la puso en el fondo del arco. La colocó bárbaro. Pero bárbaro. Bien lejos del arquero como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso. ¿Quién lo sabe? Pero de todas maneras fue un gran gol. Cambio en Colombia. Número 8. Número 7. Los entrenadores. Ambos han decidido realizar cambios en sus equipos. Número 15. El partido está empatado nuevamente. El entrenador ya debe estar pensando en el alargue. Vamos a ver si hace algún cambio estratégico. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! El partido está para cualquiera. Lo estamos viviendo sintiendo y disfrutando. Porque ahora vuelve a cambiar de dueño. Estaba presionado. Giró, enganchó, escapó. Y marcó un verdadero golazo. Borja es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo. Pero no pudieron evitar que rematara. Claramente el técnico dio en la tecla con la variante. ¡Qué manera de entrar en el partido! Inmejorable. Está ganando por la mínima diferencia. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Pasó muy bien. ¡Buen despeje en zona peligrosa! Ahora saque de banda. Cambio en Colombia. Número 2 Entra al campo Número 22 Lo corta en seco y se queda con el balón Bien plantado Atento para despejar en la zona caliente El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos La estrategia es clara No perder la pelota Y dejar que pasen los minutos Quintero La juega en largo Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Griezmann A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Dembélé Qué buena pelota le pusieron Le pegó al arco Mbappé, golazo Golazo de Mbappé Señoras, señores De pie aplaudan lo fuerte Porque aquí está el fútbol Aquí está Mbappé Mbappé Qué manera de lograr el empate Ahora sobre el final del partido En el momento justo Qué regalo de la defensa Lo dejaron cara a cara con el arquero El fastidio que debe tener el técnico rival No lo cerró nadie Tuvo todo el tiempo del mundo Cuando el árbitro marca que no hay tiempo para más Nos vamos derechito a la larga No hubo gran claridad Ninguno de los dos equipos hizo lo suficiente para merecer el triunfo Por ahora el resultado es justo Pero tiene que haber un ganador El partido termina empatado Amigos del fútbol ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la larga ¡Vamos! 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 Cambio en Colombia Número 6 Lo reemplazará Se vuelve a poner la pelota del juego Y comienza el suplementario La verdad que el partido llega a la larga de una forma muy cruel Recibieron un gol prácticamente en el tiempo adicionado Habrá que ver cómo responden ahora ¡Pasa el hueco! ¡Mbappé! ¡Mbappé! Le quedó servido el remate otra vez Casi les cuesta el gol Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está en presionar al rival Griezmann Griezmann La abre por el sector derecho Pelotazo por abajo Despeja el peligro, al menos por ahora Hernández Mbappé Recibe con peligro Lucumí La saca lejos del área Borja Abre el juego por la izquierda Y arranca la contra No se la pueden sacar Tremendo centro El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Hernández Envío profundo a la carrera Está atento y corta Sí, excelente anticipo Mbappé Allí va Le da de ahí Gol, 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 gol Golazo, golazo, golazo Gol ¡Más que un gol! ¡Es una obra de arte para verla una y mil veces! Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. ¡Venga, paso! Y de esta manera concluye esta primera parte de la largue. En la pantalla se mostrará la información de nuestros servicios de autobús. ¡Vamos! ¡Amigos del fútbol! ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Los dos equipos dieron todo, dejaron el alma en la cancha. Vamos a ver si pueden mantener esa intensidad durante los últimos 15 minutos. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gritado, gritado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritado, gritado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Es un gol que llega desde el amor propio, desde el orgullo, desde el temperamento. Ahora está todo igualado otra vez. Tenía mucho defensor encima, no le importó. Apura destreza y luego definió Magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez. Aprovecha la posibilidad. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! ¡Amigos del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Un gol sencillamente espectacular! Colombia metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol en contra! ¡No se puede creer! ¡Insólito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Confusión y muy poca fortuna. Es algo que nadie esperaba, y menos en un encuentro de estas características. Pero la fortuna, sea buena o mala, siempre es un factor presente en el fútbol. Pase cruzado de Mojica. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Es un pase que rompe la defensa. Entra muy mal. Es infracción. Suena el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca, que es el final del partido. Necesitaban un triunfo. Y es justo lo que consiguieron. Ahora, a festejar. ¿Y qué te pareció el partido, Diego? Desde el punto de vista del entrenador, no creo que pueda pedir mucho más. Al menos en cuanto al resultado. Era un partido que querían ganar por muchas razones. Y cada uno de los futbolistas cumplió su rol a la perfección. Fue un partido muy, pero muy agradable. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de quienes habla, Rodolfo de Paoli. Y mi compañero de siempre, el señor Diego La Torre. Señoras y señores, saludemos al cumpleañero con un fuerte...